No, si le soltás, sale un... ¿sabés cómo jale? Bueno, nos vinimos al peo por lo menos. No, uno ya hay. Ya hay uno. ¿Otro está por allá? Ya está el otro del chido en el ajo. Pero vos sabés que no tenés que contar la lana hasta que no... No, no, no. ...no tardí el camión. ¡Ale, policarpo! A ver, ¿qué te has dicho? ¿Qué hagas tú? ¿La mamá? Uy, ¿qué te hiciste aquí? ¿Qué hagas? ¿Qué hagas tú? ¿Qué hagas tú? ¿Qué hagas tú? ¿Qué hagas tú? Sí. ¿Qué hagas tú? Bueno, ya tengo que ir, si me quieres ir, me tienes otra vez al lado. A ver, he dicho. A ver, a ver. ¿Para qué tenemos que dedicarnos a esto? Nos vamos a cazar más chidas, nomás nosotros. A ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver.